Música Oh, me voy a pegar esa mierda. ¿Hija de Kelly? ¿Hija de Kelly, mamá? ¿Sí o no? Te digo que el chiste que es una misión. Le da como un tono de presión. O la boca, la dejo. ¿Dani? ¿Dime? ¿Que sale hoy? No, no creo, pero el precio es todo el que se llama. ¿Cuál? ¡Oh, qué tal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Ah, veo más! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no!